Por último, tenemos algunas denuncias que ya fueron verificadas por nosotros de servidores de la Nación que están apoyando a una de las corcholatas y bueno, usted había comentado que no debían de hacerlo, la Secretaría del Bienestar pues seguramente no lo ha de saber. Tenemos los nombres de estas personas y también tenemos las pruebas, los videos donde están, ya lo verificamos también en el portal de transparencia y si son ellos mismos, están sus caros y están también los videos, se los voy a hacer llegar a Jesús para que usted los tenga. Y pues bueno, de alguna manera todas las corcholatas son lo mismo, pero a la vez sí se están utilizando aparatos del gobierno que yo creo que no lo voy a hacer. No deben meterse, ningún servidor público se debe de meter y mucho menos utilizar recursos públicos. No podemos hacer lo mismo que hacían los conservadores del PRIAM.